A ver, a ver. Primer finalista. Ricardo Montaner. Le pido por favor a los demás que tomen sus lugares. Vamos, eh. Canta. En tres. Dale que es la final. La franca está súper final. Sí. Dos. El nivel es muy alto. Demasiado. Música. Vamos. Upa. Desafío de imitadores, gran final. Cada mañana el sol lo se ha en la cara al despertar. Mira a Laura Uffal. Sí. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. Adriana Salgueiro con cara de no lo puedo creer. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí. Sí. Mira a Walter Caygeiro. Y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz. Perdón, Vagoneta es jurado hoy. Era una buena idea cada cosa. Su herida. Saben que sabe. Ver la novela, la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el fuego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Este jurado canta conmigo, ¿verdad? Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Mira el vídeo, es igual. Cuando la tarde llegue a sufrir, me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar y sentirá que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Pero esto se convierte en una fiesta, ¿vamos? ¡Ay, Cachita! ¡Vamos, Cachita! Que bailan también los otros participantes. Oye, mi Cachita, tengo una rumbita, pa' que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda Cachita, la rumba caliente que es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de duro las maracas, si el negro te invade, ya te quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si viene algún inglés, se le mete el alboroto, que es pa' que se vuelva loco hasta el japonés. Yo te digo, escucha, ¡vamos! ¡Eso! ¡Ricardo Monta! ¡Qué bello, qué chévere que se ha puesto todo! ¡Ah, pero Ricardito! Laurita está alborotada cuando baila el... ¡Eso! ¡Vamos! Mira, 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 Laurita baila, cha, cha, cha. ¡Vamos! Ahí está, mira. Y aquí el jurado también lo baila, mira, mira. Acá entra Laura. Ahí está. ¡Mueve, mueve! Mira, mira, mira. Bienvenido, bienvenido a bordo, ¿verdad? Pero por supuesto, Ricardito. En Venezuela también lo vemos. Por favor, que lo pido. Claro. ¡Pero qué bello! Arriba. ¡Cachita, mira! ¡Qué bien, eh! Igual canta. ¿Quién será Cachita, no? Pero que yo me voy de viaje a Venezuela se puede ir, ¿verdad? ¿Con Cachita? ¡Con Cachita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fa! ¡Fa, Ricardo, por también! Y aparte, te digo algo, hay que llenar todo ese tiempo de música. ¿Qué te parece? Porque, a ver, es difícil, ¿no? Bueno, Rodri, vos estás acostumbrado a improvisar con el público. Yo estoy feliz de haber clasificado en el jurado porque ahí nos artista sin presión. Lo único que te voy a pedir es que, por favor, no tengas los chistes. No. No tengas machete hoy que sos jurado. Directamente en la mano los tienes. Ricardo, ¿hace cuántos años te dedicas a esto? Mira, hace como 20 años que me encanta hablar así con mi abuela. Y, Ricardo, ¿con quién te irías en caso de llevarte el viaje? Me iría con mi esposa, que la amo. ¿Que están hace más de 20 años o...? Seis meses. O sea, más Ricardo que tu esposa. Algo así. Pero bueno. Pero Ricardo va a ir a Venezuela. Claro. Está muy bien. Fuerte el aplauso. Excelente. Porque hay algunos que quizás su fuerte es el parecido físico. Sí, claro. Otro, su fuerte es los movimientos. Sí. Creo yo el caso de él, la voz. Es idéntica. Es idéntica. Más allá del parecido físico. Es increíble. Además, lo tiene, ¿no? Claro, también. Bueno, vamos a ver. Vamos, qué más, ¿eh? No sé, hoy es muy difícil. Me parece que hoy nos vamos a pelear. No, yo te vi con una cara diciendo, no lo puedo creer. Ah, yo me voy. Yo me voy. No, yo te voy.